Hola a todos los amantes del Tantra y la sexualidad sagrada. ¿Estás listo para una experiencia transformadora? Nos complace anunciar que se abrirá un grupo de cupo limitado para el taller del amor al éxtasis, sexualidad sagrada, impartido por la respetada doctora Gabriela Marañón en las instalaciones del Centro Benimar. Este taller tiene como objetivo principal conocer, experimentar y vivenciar la sexualidad desde una perspectiva tántrica, explorando la experiencia mística del éxtasis y el placer en un entorno seguro y confiable. Para el Tantra, que en sánscrito significa rueda de luz, el sexo es algo más que un simple acto físico. Es un culto al éxtasis, una religión personal basada en la experiencia mística del placer, donde el sexo es considerado sagrado. Es una vía espiritual para profundizar en la intimidad y la experiencia sexual, donde la prolongación del placer se logra mediante el equilibrio, la excitación y la relajación, transformando la sensación local en una experiencia de todo el cuerpo. Aprovecha esta oportunidad única de explorar tu sexualidad de una forma profunda y significativa. Para más información y para reservar tu lugar, contáctanos hoy mismo. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!